Ya llegando aquí a Campo 23, me llaman donde, una comunidad donde me dice que a Donald por robar en la moto le habían impactado con un tiro, y yo lo tengo en la clínica, Matalena, era el único. Tiene 23 años, él trabaja conmigo, porque actualmente estaba trabajando como obrero, con vicios varios. La moto se la quitaron, los delincuentes como que lo cerraron, él fue a llevar a un compadre al sitio de trabajo, que era para ir para la entrada de Miraflores, y regresó, pues los delincuentes como que los siguieron, eran dos pelados. Me dicen, la persona se dio todo, eran dos pelados, una moto pequeña, y él como que se opuso a que le quitaron la moto, y claro, al otro lado, se lo partó con el revólver. Pues les cuento, la atención fue casi inmediata, en el momento que ocurrieron los hechos, que iban pasando unos primes, lo reconocieron, y al final le echaron un carro particular y lo regresaron a la clínica Matalena.